Tenemos, por ejemplo, una línea, tenemos, por ejemplo, otra línea y tenemos un punto. Se trata de hacer las circunferencias que son tangentes a las dos rectas y que pasan por el punto. Y lo vamos a hacer por inversión. Bueno, pues como siempre, hacemos los dos pasos, los dos pasos primeros, inmediatos, cogemos centro de inversión y circunferencia de autoinversión, cogemos el punto, hacemos entonces una circunferencia. Si hago aquí una perpendicular, voy a coger esta, que es más rápida, y corta aquí. Bueno, voy a coger ese radio mismo, ¿vale? Primer paso. Centro de inversión y circunferencia de autoinversión. Aquí lo tengo ya, ¿vale? Entonces hago esta circunferencia y es mi circunferencia de autoinversión. Entonces tengo ya centro y auto. Ahora hago las inversas de los datos, ¿vale? Bueno. Se me estropeó aquí el compás ya. Bueno, las inversas de los datos, como sabéis, sabéis hacer la inversa de un punto, de una recta y una circunferencia. Bueno, pues para hacer las inversa hacíamos entonces, en el caso este, tenemos que es tangente, este es un punto inverso de sí mismo y luego, como es una recta, pues es una circunferencia que pasa por el centro. Y ya está. O sea que tendré que hacer esta circunferencia. Voy a hacerla con compás mejor. Entonces, pues, pues cojo aquí el punto medio y ya trazo esa circunferencia, aunque es tan pequeño que me corta ahí, me interpreta ahí, lo puedo hacer a mano que ahí no me da el arco. Vale. Entonces, hago la inversa de esta recta y es esta circunferencia. Y ahora hago la inversa de esta, fijaros que estamos con las inversas de los dos datos, ¿no? Entonces, hago la perpendicular, una vez que hago la perpendicular, hago la tangente, corto aquí, hago esto y ya tengo aquí esta otra inversa, ¿vale? O sea que la inversa de la recta A es la circunferencia A' y la inversa de B es B'. Bueno, segundo paso hecho, inversas de los datos, ¿no? Es el tercer paso, tangentes a las inversas, ¿no? Escojo otro color para que se vea mejor. Entonces, tengo por aquí una tangente y por aquí la otra tangente, ¿vale? Bueno, tercer paso hecho y último paso inversas de las tangentes. Bueno, pues la inversa de esta recta, como pasa por aquí, pasa por aquí. Entonces, hago una circunferencia que pasa por esos dos puntos y pasa por el centro. O sea que esta es la solución, ¿no? Pasa por este punto, pasa por este, pasa por este punto y sería aquí tangente esta recta y aquí también. ¿Y cómo hago una circunferencia por tres puntos? Pues hago aquí una secante, otra secante y hago las mediatrices, la intersección de las mediatrices me da el centro de esa circunferencia, ¿vale? Bueno, tengo entonces que la inversa de esta recta es esta circunferencia y ya vemos que cumple la condición. Y la otra, como viene por este punto, por este punto y por el centro, pues ya la puedo pasar y será tangente a esta, será tangente ahí a la recta y pasará por el centro también, ¿no? Con lo cual, tengo ahí ya las dos soluciones, ¿vale? Bueno, como veis, siempre seguimos estos cuatro pasos. Cogemos un punto como centro de inversión, la de otra inversión. Y hacemos las inversas de datos, las tangentes de las internas y las inversas de las tangentes, ¿vale?